Capturan a supuestos miembros de grupos irregulares en la colonia San Pablo de San Miguel, mediante una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República. A los detenidos se les atribuye el delito de homicidio agravado cometido en el municipio de Chirilagua. José Valentín Miranda González, de 58 años de edad, por el delito de homicidio agravado. Asimismo, Hermin Joeni Argueta, de 25 años, de igual forma por homicidio agravado. Se están esclareciendo casos de homicidio en relación a los grupos irregulares que delinquen en el departamento de San Miguel. A los acusados se les decomisaron varias armas de fuego, entre fusiles, escopetas y pistolas. Tres fusiles, uno calibre 5.56, dos calibre 22 y dos escopetas calibre 12 milímetros. Asimismo, dos armas cortas, pistolas. Uno de los detenidos aseguró que las armas están registradas a su nombre y se declara inocente de los cargos, pues asegura que no eran utilizadas para ese fin. Todas están legales. No, pues de las millas para seguridad, solamente para seguridad personal. La investigación va a sacar a relucir las cosas importantes de este asunto, porque aquí las víctimas somos nosotros. Las autoridades no confirmaron la participación de más sujetos en estos hechos delictivos. Sin embargo, manifestaron que las investigaciones son prematuras, por lo que continuarán indagando. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Saúl Amaya.